Hola, ¿qué tal? En Bogotá se asegura que en esta cuadra el pontífice ya hizo su primer milagro. El Papa Francisco llegará a Colombia el próximo 6 de septiembre y los residentes de este barrio de Bogotá aseguran que aquí ya ocurrió un milagro. Al Papa le agradecemos por hacer el milagro que nos arreglará la cuadra después de 8 años. Gracias. Sí, demasiados años suplicando o esperando el arreglo de la calle, un milagro que para ellos ocurrió porque el Papa se quedará en esta casa de la Anunciatura Apostólica. Afirmativo, claro, si no hubiera sido así no, no arreglan, porque acá para que arreglen algo eso es casi imposible, la corrupción no deja.